¿Qué pasa con los bonos soberanos? Que dentro de este paquete y decía el Frente de Intereses y Defensa de los Pueblos Jóvenes de que no se iba a hacer o no se tomó en cuenta o se excluyó San Pedro, La Esperanza y Miraflores. Es hecho totalmente falso de tal manera de que ya la decisión política del Presidente Regional es realizar esas obras en el Mindo de San Pedro, en La Esperanza y Miraflores se va a hacer sí o sí. Ya por fin los convenios que tanto reclamaba la señora Candeliza que no empezamos a votar ya con eso ya tenemos prácticamente el 90%, y quizás más, el 99%. Nos queda la Avenida Industrial, lo único, porque ya también se empezó la construcción del Coliseo López Hernández del Carmen, que también se nos dio mediante convenio. Ya estamos prácticamente con esto culminando, culminando las obras que por convenio la señora nos alcanzó. Ahora le pedimos... Para la población, ¿la demora por qué fue, doctor? La demora fue porque recién ha salido la resolución. Esto sale mediante resolución ministerial, en un acuerdo de la presidencia del Consejo Ministro. No es decisión del gobierno regional. No es decisión del gobierno regional. Pero ya lo tenemos acá. Ya en 30 días, porque son 22 días de licitación, más 8 días de apelación, si estuviera, son los 30 días para poder ya decir, tal empresa ganó, y lógicamente, de acuerdo a eso también, empezar a ejecutar ya inmediatamente las obras en todos los programas. Con el 99% que manifiesta ya cumplido acerca de los convenios, ¿se pedirán más obras? ¿Se pedirán más convenios? ¿Se van a hacer...? Usted es testigo de que a la señora alcaldesa le hemos pedido de una manera insistente, no solamente a través de sus medios de comunicación, no solamente a través de ustedes como periodistas. Le hemos pedido con documentos, le hemos reiterado hasta en dos oportunidades, que nos firmen los convenios de las pistas y veredas de las zonas que hemos culminado el saneamiento. Hemos culminado cerca de nueve pueblos, nueve a diez pueblos ya. Pero esos pueblos necesitan sus pistas y veredas. Y le hemos pedido a la señora alcaldesa. Y la policía no pesa mucho. Firmen los convenios, firmen los convenios específicos, y pues el pueblo va a ser beneficiado por sus obras. Es la única manera, forma, que de una manera responsable, creo que la autoridad puede en estos momentos trabajar pensando en su pueblo. Es por eso de que la voluntad de César Andrés, la decisión política de él, de hacer estas obras que benefician al pueblo, está también en la voluntad de la señora Victoria Espinosa de poder firmarnos los convenios correspondientes para poder ejecutar. El beneficiado siempre es en el pueblo. El pueblo es el beneficiado. Nosotros como parte administrativa y política, pues, es un vaivén, es un transitar, ¿no?, momentáneo, que lógicamente el pueblo definirá y decirá en su momento quiénes son sus autoridades que responsablemente han trabajado en beneficio del pueblo. ¡Gracias!